Marley, hablábamos de Marley, las ganas de ser papá otra vez, de darle una hermanita o hermanito a Mirko. Y bueno, en estos últimos días hubo mucho rumor acerca de esto, desde que ya está... ¿Corrió? ¡No! Tremendo, tremendo. ¡Ven, ven, ven! ¡Ay, Dios! ¿Cómo fue? ¡Homenaje a Penny Hill! Hay que entrar en calor. Hay que entrar en calor. Bueno. Ahora sí. Desde que ya estaba la niña por salir en gestación, a que bueno, que están empezando. Así que lo fuimos a ver a Marley y él nos contó esto de su futura paternidad. Marley, contame, ¿cómo pasaste el cumple? Bien, bien. Estuvo súper divertido. La verdad que estuvo muy gracioso. ¿Cómo está Mirko? Muy bien, muy bien. Súper contento. ¿Y se viene la hija? No, todavía no. Es como que hay un plan nada más, pero no hay embarazo todavía ni nada. O sea, que es como que pareció como que ya nacía y ni siquiera hay embarazo todavía. Así que cuando haya lo voy a anunciar, pero es un proyecto, digamos. Pero ya tenés elegido el nombre también. No, o sea, son nombres que me gustan, pero no es que se vaya a ver así. Y tampoco sé si va a ser nena. O sea, me gustaría, pero, digamos, depende también de lo que pase. No sé. ¿Y Mirko qué dice que va a tener hermanita? Y todavía no sabe, no. Le pregunté si le gustaría y me dijo que le gustaría tener un hermano. Pero hasta ahí llegamos. Todavía no sabe que estoy en el proceso de buscar que suceda. Pero bueno, cuando suceda, sí, es muy chiquito todavía. No lo quiero anticipar porque él piensa que todo es mañana. Entonces no tiene mucha noción todavía del tiempo, entonces si no le agarraría ansiedad.